Y esta pareja, el mentiro no vino donde, allá viene la banquilla, que se viene ya gladiando Los cerros traen a pie, que otros se vienen a traer malos Y arriba más al lado Leirás a la maquilla, este va que para entrar, que ya se pone de hambre el becerro Babilán Leirás a la maquilla, este va que para entrar, que ya se pone de hambre el becerro Babilán Leirás a la maquilla, este va que para entrar, que ya se pone de hambre el becerro Babilán Leirás a la maquilla, este vega por orillas, la boca del corral, que ya se pone de hambre el becerro Babilán Y se llama Río la arrepentidora, marca la cancha, dice bonito Vanda que todo el siguiente se le pasa lo mejor Los cercanos y continuamos con culo